Teresita Teresita otra vez vengo a verte Y a tus rejas me acerco a cantar Pa' decirte lo mucho que te amo Teresita vas a dispensar Yo te traigo este ramo de flores Que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me quiero casar Teresita te doy mi palabra Que mañana regreso por ti Y en la noche serena y callada En tu brazo seré muy feliz Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Sus caricias me roban la calma Yo contigo me quiero casar Tus caricias me roban la calma Disícila te traigo en el alma No te traigo en el alma ¡Trancista te traigo en el alma! Sin creas me rompires Que mañana de la calma Tus caricias me roban la calma Yo contigo me quiero casar